Es un obrero que trabaja con nosotros, que un desaprensivo o una desaprensiva en un vehículo lo chocó y no tuvo ni siquiera la delicadeza de pararse a socorrerlo. Cuando vino a ver lo dio por muerto. El video a nosotros nos lo mandaron en menos de 10 minutos, y con la placa y todo. Nosotros fuimos a la mes de una vez a poner la denuncia, a él lo llevaron al centro médico Dr. Gatón, y en el centro médico Dr. Gatón no cogían a personas para la ARL, y nosotros, y una vez nosotros mismos llamamos a los bomberos, lo trasladamos a una ambulancia al siglo XXI, allá le dieron unas excelentes atenciones. El doctor Miguel de la Cruz fue el que lo chequeó, lo iban a operar de emergencia, pero no pudo ser operado porque tenía algunas, había que estabilizarle algunas situaciones de salud cardíaca, no tengo esa parte de la información. Pero hay una parte que yo la voy a, se la quiero expresar a la ciudadanía porque es por el gran apoyo que se ha recibido. Hay una población que le duele cuando pasan esta situación. Y ese señor que trabajando honrosamente para que la ciudad esté limpia, que muchas veces limpiando desechos que de manera malsana tiran a los ciudadanos de manera incorrecta, ese ciudadano, y voy a hablar en esta parte porque tiene que ver directamente con el alcalde, un acto se quiere de nobleza, ese ciudadano fue cancelado cuando nosotros llegamos, como se cancelaron varios, y él fue a un programa de radio para pedir que lo repusieran. Y el alcalde escuchó ese programa de radio y lo mandó a buscar. Y se repuso, fue en enero o en diciembre. Y mire casualmente, él estaba súper contento. Yo le puse casualmente el dichoso porque fue una situación un poco, si se quiere, de dicha. Y miren la situación que está. Él tiene un disco dañado, la pelvis y una rodilla también. Entonces, una persona que va a quedar en una situación, si se quiere, incierta, una persona ya de cierta edad, y yo entiendo, nosotros vamos a empoderar, hay ya abogados que se nos han puesto a la orden a nosotros. Se nos han puesto a la orden y nosotros vamos a empoderar, si no se acata rápido, quién hizo, porque se sabe quién es el dueño del vehículo, está la placa, se puso la denuncia, y si no se trabaja conforme a lo establecido en la ley, y de manera rápida, nosotros vamos a empoderar abogados, ciudadanos comunes, que se nos han puesto a la orden para servir como abogado a la persona que fue accidentada.